Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy con gozo la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María el día de Pentecostés, plenitud del misterio pascual y cumplimiento de la promesa que Jesús hizo en la última cena, como hemos escuchado en el Evangelio, misterios que hemos reflexionado y vivido durante estos 50 días. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos describe la escena con imágenes del Antiguo Testamento, ruido, viento, lenguas de fuego, a través de los cuales se quería expresar la presencia real y la potestad de Dios en la vida del pueblo elegido. La irradiación del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo resucitado, colma y transforma definitivamente a los discípulos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y ya no miedo, tristeza, angustia, dudas y puertas cerradas, sino valor, alegría, firmeza, fe, apertura y salida a la calle para anunciar y testimoniar la buena noticia de que Jesucristo está vivo. Todos los judíos y los simpatizantes que habían llegado a Jerusalén de distintas naciones para celebrar la fiesta judía de las semanas se llenan de estupor porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos escuchan en su lengua las maravillas de Dios. La palabra profética de la salvación en Jesucristo y el lenguaje universal del amor y la vida. Y en el contexto de luz y de vida de esta fiesta, hace unos días el arzobispado hemos emitido un comunicado público expresando nuestro pesar y condena ante la noticia que ha conmocionado a tantas personas en nuestra ciudad de un aborto practicado a una chica de 14 años a las 26 semanas de gestación, intervención contraria a la ciencia médica y acto inhumano, cruel y degradante como consigna a la constitución política del Estado. A pesar de estar destinada a la muerte, la niña nació y vive. Gracias al Espíritu Santo dador de vida, la niña frágil e indefensa venció a los pregoneros de muerte y a una ley inigua e inhumana. Confiamos que con los cuidados médicos necesarios la bebecita siga adelante y que la madre reciba todas las atenciones oportunas de manera digna y humana. Como Iglesia nos solidarizamos y ofrecemos nuestro apoyo a ellas, ambas víctimas de la cultura y sociedad odierna, decadente, violenta, machista, carente de educación moral, de formación humana y de valores fundamentales humanos y cristianos. Es urgente educar en el respeto a la vida como un don de Dios desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural y educar a los jóvenes en el valor humano y cristiano de la sexualidad. Es indispensable abolir la legalización del aborto inspirada en la legislación de países moralmente decadentes, aunque se presentan como progresistas y que en nuestro país las leyes no incentiven la muerte, sino la vida. Y el Espíritu dador de vida es también el Espíritu de la unidad y de la comunión que de los distintos pueblos y naciones hace nacer el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia que congrega en la confesión de una misma fe a los que el pecado había divididos en diversidad de lenguas en Babel. Allí una sola humanidad unida en un solo lenguaje y cultura se dejó corromper por la idolatría del poder dominante y de la ambición de alcanzar a Dios y terminó dividida, enemistada y dispersada por toda la tierra. Este hecho se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad. También en nuestro país se van multiplicando hechos que denotan un proceso de disgregación social, entre ellos el aumento de la violencia física, psicológica y sexual al interior y exterior de la familia, la trata organizada de personas, la división de sectores sociales y regiones, la falta de honestidad, de ética y de institucionalidad y el pulpo de la corrupción y del narcotráfico que con sus tentáculos se ha extendido a instituciones del Estado. Además, parecería que ya no hay espacio para la búsqueda del bien común, el entendimiento, la racionalidad, la escucha y el respeto del otro. Todo se mueve por el interés particular con prepotencia, confrontación y medición de fuerzas. Este clima envenenado influye negativamente en este tiempo de campaña electoral donde distintos candidatos dedican sus energías en desprestigiar, calumniar y atacar a los demás candidatos en vez que presentar sus programas y debatir propuestas en el recíproco respeto. El Espíritu Santo que es amor, unidad y verdad nos cuestiona a todos, gobernantes y gobernados, y nos urge a una seria reflexión y examen de conciencia. ¿A dónde nos lleva todo esto y a dónde queremos llegar? ¿No será el momento de dejar de mirar al otro como enemigo y de respetarlo en su dignidad de persona? ¿No será el momento de la tolerancia, de la reconciliación y de la unidad, trabajando juntos por el bien común y crear condiciones de vida digna para tantos hermanos pobres, abandonados y olvidados? ¿No será el momento de dejar las mentiras y media verdades, de hablar la verdad y de amar las cosas y los hechos por su nombre sin rodeos engañosos y reconocer, por ejemplo, que el aborto no es interrupción del embarazo, sino extinción de la vida de un niño o una niña por nacer y, por tanto, una persona humana con el derecho a vivir y no un producto? ¿No será el momento de dar el paso hacia Pentecostés, hacia el espíritu de comprensión, de solidaridad, de honestidad, de complementariedad en la diversidad y la paz en la justicia? Estas deberían ser las actitudes y los pasos a dar de parte de todos si queremos construir una Bolivia en armonía y paz. De manera particular, esta debe ser la tarea de todo cristiano, imitando a la primera comunidad cristiana que, enviada por el Espíritu, se hizo misionera y salió de su encierro para anunciar a todo el mundo la alegría del Evangelio, la más profunda verdad del ser humano, que todos somos hijos muy amados de Dios y amados a vivir en auténtica fraternidad. Y guiados por el espíritu de comunión e iluminados por las palabras del Antiguo Testamento, actúa siempre con toda justicia, hermanos y hermanas de distintas iglesias y congregaciones cristianas, nos hemos unido en esta semana de oración por la unidad de los cristianos que clausuramos hoy, cumpliendo el mandato de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea, y pidiéndole que nos conceda el don de la reconciliación. El Espíritu del amor nos apremia a todas las comunidades cristianas a dar pasos concretos de comunión plena, superando incomprensiones y desconfianzas, para ser signos vivos de esperanza y unidad en nuestro mundo, dividido, enfrentado, sufrido y sediento de vida y de paz. Unámonos todos a estas intenciones con el estribillo que hemos cantado en el Salmo responsorial para que el Resucitado envíe su Espíritu y renueve nuestras comunidades, nuestras iglesias y nuestra sociedad. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Amén. 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 Amén.